Ya estamos de regreso en Gente Regia y bueno, al ver el busto de Pipo, al ver la peluca, ¿cuántos recuerdos no vienen? Fíjate, ¿cuántos no recuerdos? Fíjate que hay una anécdota que nunca le he platicado yo al aire. Un día me dice mi padrino, me dice, me gusta mucho su peluca. Dijo, ¿por qué no me hace una para mí? Dije, padrino, es mucha responsabilidad. Dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Hágame una peluca, yo le regalo esta que traigo, se la regalo, pero usted me regala una suya. Ok, así quedó. Desafortunadamente, esa fecha nunca llegó porque quedamos de vernos el aniversario. Dijo, nos vemos la próxima semana y ya no. Y ya no hubo oportunidad. Desafortunadamente, esa... ¿Le hiciste la peluca? No, 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 porque apenas nos íbamos a poner de acuerdo para eso y desafortunadamente ya no tuve la fortuna. Y bueno, el día de hoy lo recordamos con muchísimo cariño y tenemos este reportaje para que usted le ponga atención. José Marroquín Leal Pipo falleció en esta casa. Su casa, donde vivió por muchísimos años, él falleció aquí un 6 de febrero de 1998. Contaba con 64 años de edad. La causa de su muerte, un infarto al miocardio. Pipo, te recordaremos siempre. A los 27 años ya era considerado como actor y director de teatro en Nuevo León. Gozaba con amplio reconocimiento a nivel nacional, por lo que fue fundador de la Escuela de Arte Dramático de la Universidad de Nuevo León. Varias generaciones disfrutaron de la simpatía y el carisma del rey de los payasos, Pipo, al permanecer 34 años en la pantalla chica. Además que grabó alrededor de 70 canciones infantiles. ¿Y qué te pasa? Porque ahora no sonríe. No te detengas, mírame y dímelo. Tenía una pasión por crear historias para que chicos y grandes soltaran más de una carcajada a través de sus aventuritas, las cuales reflejaban una creatividad innovadora. Un día como hoy, 6 de febrero, pero de 1998, murió nuestro querido José Marroquín Leal, mejor conocido por todos como Pipo. Ánimo, animadores infantiles Monterrey, inmediatamente le erigió este busto en bronce, que originalmente estuvo situado en la Alameda Mariano Escobedo. Tras unos años pasó a formar parte de estos bellos jardines del Parque España, acompañado de su inseparable profesor Pilocho. José Marroquín falleció en su casa a los 64 años de edad debido a un infarto al miocardio. Ese día no acudió a las grabaciones del programa, lo cual nunca había sucedido. Esto motivó su búsqueda por parte de sus amigos y compañeros de trabajo. Al arribar a su casa, encontraron su camioneta estacionada al frente y la puerta cerrada de su domicilio. Al forzarla, pudieron tener acceso y encontraron a José en el descanse de su sala, en donde falleció en el transcurso de la noche. Familia público querido, familia de gente regia, yo tuve mi credencial del Club de Amigos de Pipo. Era maravilloso que me llevaran de niño a ver el programa en vivo, los colores, los colores, las aventuritas de Pipo. De ahí me nació tal vez mi inquietud por dedicarme a este maravilloso medio del espectáculo. Pero qué distante estaba aquel niño, Alberto Benita, de pensar que algún día estaría aquí rindiéndole todos mis respetos y tributo a mi payaso consentido. Pipo, aquí en su última morada, descanse en paz, José Marroquín Leal. Pipo dejará de ser Pipo cuando el último latido del corazón de José Marroquín deje de escucharse. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.